Ya estamos de regreso y les pregunto, de los chicos que como tú hay dos, ¿cuál es tu favorito? Déjanos saber tu opinión a través de telemundopr.com. ¡Vamos contigo, Alec! En este momento, vamos para el juego. A usted le gusta la llave ganadora. Gracias a Rooms2Go, tu molería favorita, la mayor variedad, los mejores precios, la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento. Esta semana, 50 meses sin intereses en compras mayores de 599 dólares. Más detalles en las tiendas Rooms2Go. Y vamos en este momento por la llave ganadora por 400 dólares. Tengo por aquí a mi amiga Noemí. Buenas noches, Noemí. Buenas noches. ¿De qué pueblo? De San Dulce. ¿Y con quién andas hoy por ahí? Con mi nieto y mi hermana. Muy bien, bienvenida. Y por aquí tenemos a Arnaldo. ¿De qué pueblo? Con Merío. ¿Con quién andas? Mi esposa y mis hijos. Bienvenido. Mira, esta es la llave ganadora. Esta es bien fácil. Aquí yo tengo 20 llaves. Yo sé dónde está la llave. Yo voy a hacer unos ciertos o falsos. Cada vez que usted me conteste un cierto o falso correcto, yo voy a sacar una llave que no es. Para que usted tenga más posibilidades de saber dónde está la llave. Si yo quito una llave de ahí que no es cualquiera, usted va a tener más oportunidad. Mira, entre menos llaves hayan, es mejor para usted. ¿Verdad que sí? Para mi amigo Pedro Brun, de la Mulense, que me preguntó cómo para el juego. Mira, Noemí, cierto o falso, vamos a comenzar rápido. Si usted consigue la llave que es ganador, usted se lo lleva a los 400 dólares. Usted abre ahí y se acabó esto. Vamos a comenzar con los ciertos o falsos. Noemí, la luz del sol tarda siete horas en llegar a la Tierra. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Y eso es falso. Se tarda ocho minutos y diecinueve segundos. Venga para acá, Noemí. Noemí, venga para aquí. Mira, mi amor, yo sé dónde está la llave. Y yo sé que la llave número siete no es, así que yo la voy a sacar para que tú tengas más oportunidad. Ahora, Noemí, ¿qué llave abre el cofre? ¿Qué número? El veinte. ¿El veinte? ¿El veinte? Sí, el veinte. Vamos para la llave ganadora, vamos. Por los 400 dólares, Noemí. Noemí, 400 dólares en efectivo, que son buenos hoy viernes, muchachas. Está nerviosa, no te apures, mi amor. Ahí está, ahí está. No, Noemí, no pudo ser, no. Voy con mi amigo Arnaldo. Arnaldo y no el más querido, Arnaldo solamente. Ok, Arnaldo, ¿cierto o falso? En el universo solo existe una galaxia, la Vía Láctea. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Falso. ¿Y eso es falso por qué? Porque existen dos billones de galaxias. Venga para acá, mi amigo. Ok. La llave que no es, es la llave número nueve. La llave nueve no es. La saqué para ayudarte. Arnaldo, ven para acá. ¿Qué número tú entiendes que abre el cofre? La diecinueve. La diecinueve. La llave diecinueve, Arnaldo. Vamos para abrir el cofre por los 400 billetes. Arnaldo, abre el cofre, abre el cofre. Arnaldo, 400 dólares en juego. Por el otro lado, Arnaldo. Y, 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 no pudo ser, Arnaldo. Voy por aquí, Noemí. Te toca, mi amor. Ven para acá, Noemí, mi amor. ¿Cierto o falso? El monte más alto del sistema solar se encuentra en Marte. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y eso es correcto. Muy bien. Noemí. La llave número dieciséis no es. Para ayudarte. La saco para ayudarte. Ahora, Noemí. ¿Qué llave, qué número tú entiendes que abre el cofre? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Dime, Noemí. Mis nietos, mis nietos me dicen que la cinco. La cinco. Vamos para allá. La cinco, Noemí. Vamos para allá, Noemí. 400 dólares en juego, Noemí. La llave ganadora de Rooms to Go. Mételo por otro lado. Búscale la vuelta. Noe, Noemí. Vamos con Arnaldo. 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 ¿Cierto o falso? Cuando un avión aterriza, cuando un avión aterriza de noche, se apagan todas las luces interiores. ¿Ese es cierto o falso? Es cierto. Es cierto, es cierto. Muy bien, mi amigo. Yo voy a sacar una llave que no es. Te saco la llave número doce. Arnaldo, la doce no es. Arnaldo, ¿qué número abre el cofre? ¿Qué dice el público? Dime, Arnaldo, ¿qué número abre? La once. La once. Arnaldo, vamos a abrir el cofre por los 400 dólares. Arnaldo. 400 billetes en efectivo. No pudo ser, Arnaldo. Noemí y Arnaldo. Quiero que le den un fuerte aplauso, que lo han hecho súper, súper, súper bien. El lunes hay 600 dólares. ¿Y qué llave era, Nicole? La llave ganadora lo era el número... Déjame ver. El número catorce. Déjame ponerla aquí y buscarle el número catorce. La llave catorce. Está por aquí la llave catorce. La llave catorce. Arnaldo, era la catorce. Noemí, mira, era la catorce. Mira quién está ahí. Dímelo, Tatín. Tatín, fuerte la plaza, Matín. ¡Ale, ale, 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 ale. Mira. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Quiero que ir con Tatín. ¿Cuántos sellos tú tienes? Ocho. ¿Cómo tú te llamas? Yesel. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Josuel. ¿Y tú tienes novia? No. ¿Y tú tienes novia? Sí. Nene, siéntate por ahí. Mira, este es casado, este es casado. Espera, ale, ale. Recuerda que para el crucero... Espérate, espérate, Tatín, ¿cómo es? Yo tengo novia. Ah, está bien. Muchachitos, oye, bien día. Dímelo, Tatín. Recuerda que para el crucero lo único que tienes que hacer es llamar a 787-313-1714. Espérate, hombre. Mire, señora, siéntese, por favor, que estoy haciendo la sesión. Vamos a poner el show aquí. Un besito, un besito. Es que ella está grande, que coge todo esto aquí y lo acabaron. 787-313-1714. Mira, un saludo a Candy. Candy, te mandé el saludo. Y a Luisa y al condominio de los retirados que estaban allí hoy. Estuve con ellos, sí. La pasamos espectacular. Mira. ¿Qué tenemos, Tatín? Pues mira, yo quisiera hacer un troquito de miaja. Déjame ver si lo puedo hacer aquí ahora. Pero, Tatín. ¿Qué pasó? Ya esa bolita tú me habías hecho el truco. Ya está bien, me habías hecho el truco ya. Bueno, pues te estaba diciendo que pueden llamar al 787-313-1010. Tatín, el de la bolita, ya me lo habías hecho ya, tranquilo. Ya, pues vamos a otro, vamos a otro. Bueno, pues te estaba diciendo que el teléfono para llamar al 7... Tatín, que ya la bolita tú me habías hecho el truco ya. Te estaba diciendo, Ale, que puede llamar al 787-313-101010. Tatín, ya me hiciste el truco de la bolita, ya, ya está bueno, ya, ya está bueno. Te voy a... Mira, lo voy a bailar porque el otro día le dije así y le dije, pues a ver si saca un refresco. Y viene y saca un refresco, pero no le voy a decir un refresco. Mira, a ver si te sacas ahí un cargador de celular de carro. Ah, cómo no, yo te he comprado, aquí está, mírame. El aplauso para Tatín. Tatín, vengo contigo ya mismo, vengo contigo ya mismo. Informe importante, Puerto Rico gana con lotería electrónica. Mira, hoy es el día y hoy puede ser tu día porque este verano Puerto Rico gana con lotería electrónica. Ahora, recuerda que ya comenzamos con la promoción de verano de Puerto Rico gana con lotería electrónica, donde hay más de 100 mil dólares en premios, entre otros más. Oye, mira, como todos los viernes, hoy se llevó a cabo el sorteo donde se escogieron los tres participantes que irán tras los 200 dólares este lunes, que lo son Cristal M. Mundo Romero, Joel Vélez y Nancy Capa. Los tres participantes para los otros 200 dólares del miércoles son Gladys Sanabria Beltrán, Enrique F. Horta y Nadanjeli Rodríguez Nieves. Y los dos participantes que tratarán de ganarse los mil dólares de premios este jueves en la muralla, que ayer duró y duró y duró y estuvo espectacular, son Edwin González y Ricardo Rodríguez Vélez. Para participar solo tienes que enviar por correo su cupón o instantáneo de su jugada no premiada de 5 dólares a la dirección que aparece en pantalla. Y para más detalles visita la página de Facebook de Lotería Electrónica. Recuerda que este verano Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. Y en este momento yo entiendo que hoy se va la motora. Mi amigo Ismael, 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 yo quiero que alguien se lleve la motora. Estamos desde el primer día tratando de que se lleven la motora. El otro día por poco se la llevan y yo entiendo que tú tienes la capacidad de hacer un minuto exacto. Ismael, ¿de qué pueblo? Ismael, esto es bien fácil. Una sola vez y empiezas a contar en tu mente. Uno, dos, hasta que hagas 58, 59 y le das otra vez. Si haces un minuto exacto y en la pantalla aparece uno, dos puntos, cero, cero, dos puntos, cero, cero, el minuto exacto, tú te llevas la espectacular motora de Bella, J.D. Una Honda Rebel 300 cortesía de Bella Group, 55 años moviendo a Puerto Rico. Ismael, venga para acá mi amigo, yo le voy a poner, a colocar la mano encima del botón. Ismael, vas a contar en tu mente un minuto. Me encantaría que hoy se vaya la motora Honda para tu casa. ¿Usted con quién anda hoy? Mi amigo, ¿está listo para contar en su mente? Ok, lo tengo aquí. Cuando usted entienda, a la cuenta de tres, cuando usted quiera mi amigo, le voy a soltar la mano, está exactamente en el mismo botón. ¿Está listo? Nos fuimos por la motora Honda. Comenzó el conteo. El otro día hicieron un minuto, un segundo, unas milésimas. O sea que por un segundo, unas milésimas no se llevaron la motora. Entiendo que la motora está por irse y mi amigo está concentrado. Recuerda que estamos en vivo por el Instagram de Puerto Rico Gana y por el Facebook de Puerto Rico Gana. Búscanos bien facilito. Te la voy a poner ahí en cimita. Está costando, aguántala ahí. Ismael, sube los ojos. Saca ahí lo de eso para que vea los ojos. Estuviste bien rápido, hiciste 28 segundos, nada más. Fuerte el aplauso para nuestros amigos. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico Gana, Natalia. Como tú, no hay dos y vota por tu favorito porque uno de ellos se puede llevar un Xbox. ¿Cuál es tu favorito? ¿Yasmín, Alex o Nina? Déjanos saber a través de telemundapr.com Siempre el pueblo, yo de juegos.